Echale el vidente, somos la santa carnal, Melo Camilo, Argentina, México Pues amigas y amigos, estamos en una aventura más, hoy estamos en el volcán Tolimán Pues aquí al fondo ustedes pueden ver el volcán Atitlán, que es también un volcán impresionante Pero hoy nuestra aventura es al volcán Tolimán Ya venimos con un grupo bastante bonito de compañeros Ya vamos a ver en cuánto tiempo logramos subirlo Aproximadamente son ahorita las 10 de la mañana Vamos a ver si logramos estar antes de las 12 en la cima Entonces pues los invitamos a que sigan viendo el programa Sigan viendo todo este video que seguramente va a tener unas imágenes impresionantes Seguimos Y pues esperamos que ya en un rato podamos Bueno ahorita estamos recién iniciando el ascenso Un ascenso de aproximadamente unas 3 o 4 horas Son ahorita las 9 de la mañana en punto Pues esperamos llegar muy bien Pues vamos a darle unas imágenes bastante bonitas Desde aquel día que fuiste mía Dives en mi mente Como un asesor Y yo no quiero perderte Recuerdo todavía aquella noche fría Donde fui a conocerte Regresa por favor Y te necesito verte Ahora pues ya estamos en un punto medio Creo que ha sido un recorrido bastante intenso Dada la dificultad que tiene este volcán Pero pues esperamos ya estar pronto en la cima Así que vamos a seguir viendo unas imágenes bastante impresionantes No voy a negar lo bien que la pasamos Donde te conocí Tengo que aceptar lo que tú eres por ti De que no eres para mí No fueron a la noche en la que yo te di Yo no lo puedo fingir Se viene el error que cometí Pero quiero volverte a sentir Tan cariciéndote como aquella bestia Dime dónde estás que pasando a las 10 Quiero que estemos fiel a piel Besarte de la cabeza a los pies Otra vez Quiero volver a hacerte mi mujer Amanecer en tu pecho Pero que es la última vez No voy a la noche Y se hace de día Yo quiero seguir estando En tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar Un muro lo salto Hay que escalar una montaña Lo escalo Hay que caminar En la calle yo camino Estar con vos en mi destino Si hay que saltar Un muro bien alto Hay que escalar una montaña Hay que caminar En la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Desde aquel día que fuiste mía Vives en mi mente Como un ascensor Yo no quiero perderte Recuerdo todavía Aquella noche fría Donde fui a conocerte Regresa por favor Si te necesito Vente Pues amigas y amigos Ya estamos acá En la cima del volcán Toliman La verdad que estamos muy contentos De haber llegado ya Aquí estamos en uno de los miradores Que si ustedes pueden ver Un mar de nubes El que pues está El que está ahorita allá al fondo También podemos ver De este otro lado Lo que es otro de los picos Del volcán Toliman Y el otro lado pues También se logra apreciar Lo que es El volcán Atitlán Esto pues Sin duda alguna Ahorita siendo las Doce y media del día Nos hablamos hora y media En llegar aquí A hacer cumbre Y la verdad que nos sentimos Muy contentos De poder estar acá Con todos ustedes Compartiendo estas bonitas imágenes Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Brice Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Brice Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Tanto tiempo En ti había soñado A la salida del baile Por vos había esperado Esta noche Era el momento indicado Para decirte Cuanto te había amado Pero vos No querías escuchar Solo querías divertirte Y bailar Querías presumir Querías alardear Pero no me querías amar Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Brice Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Brice Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación La vida está hecha de momentos Momentos malos Momentos buenos Pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos Fue un amor eterno Ahora me queda el recuerdo Ahora me queda el recuerdo Y una frase Escrita en el cuaderno Un amor verdadero Y sincero No termina más Nunca es pasajero Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Brice Y a mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Pues ya estamos llegando al cráter La verdad que la vista Desde acá Es impresionante Ustedes lo van a estar viendo En algún momento Es el cráter extinto Del volcán Tolimán Y pues nosotros ya Estamos llegando A este punto La verdad que Es impresionante verlo Y ahorita Vamos a mostrarles Algunas imágenes Para que ustedes también Logren disfrutar De esta vista Porque te alejabas Sin resignación La vida está hecha De momentos Momentos malos Momentos buenos Pero no perdimos el tiempo Porque cuando nos amamos Fue un amor eterno Ahora me queda el recuerdo Y una frase Escrita en el cuaderno Un amor verdadero Y sincero No termina más Nunca es pasajero Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Te robaste mi corazón Cuando me dejaste solo En aquella estación Princesa A mí me dolió un montón Ver que te alejabas Sin resignación Te robaste mi corazón Muy bien amigos Pues así es como Terminamos esta aventura En el volcán Tolimán Sin duda alguna Fue una experiencia Bastante bonita De verdad que Las vistas que se tienen De acá son diferentes Pero son impresionantes La verdad que Nos tocó un clima Bastante agradable Yo creo que Pues acá Nos dieron ganas De quedarnos más tiempo Pero ya nos tenemos que ir Que la invitación a todos Para que puedan venir Al volcán Tolimán Y disfrutar De este ambiente De estas vistas Que se tienen Y del clima Bastante impresionante Seguramente No se van a arrepentir De estar por acá Así que Que están esperando Vengan al volcán Tolimán Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video